La gente pregunta, ¿para cuándo la vuelta? Bueno, hoy creo que hoy me va a dar alta el cuerpo médico, así que la verdad que muy contento y bueno, espero volver lo más rápido, pronto. Ahora se viene Boca Unido de Corrientes, un rival que por lo que nosotros pensamos no va a venir a jugar de igual a igual atlético. ¿Complican esos planteos mezquinos acá en Tucumán? Sí, creo que todos los que vinieron a Tucumán nos complicaron un poco, que por ahí no vienen ni juegan de contra. Bueno, la verdad que nosotros tenemos que estar tranquilos, no hablar más y hay que salir a ganar el fin de semana. ¿Por ahí no queda otra ya, Guillermo, de sumar de atresis que quiere entrar en la pelea por el ascenso? Sí, desde hoy en mayo tenemos que dejar todos los malos que nos pasó y empezar a pensar en frío y saber que estamos a tres puntos con un partido menos independiente del ascenso. Y tenemos que seguir y seguir luchando, luchando hasta el final y creo que con sacrificio y humildemente vamos a ascender. Tenemos que estar fuertes, como dijo Diego, hace dos o tres prácticas atrás y salir a ganar en todas las canchas que tenemos equipo y argumentos para hacerlo.